TheFugBone ha respondido hacia la polémica de GameTombes y ha hablado sobre los canales que sexualizan SkibiDitoilet. Antes que nada, quiero aclarar algo muy importante. Este video es meramente informativo, no es un video para tirar hate a ningún canal, pero pienso que es algo importante hablar, ya que he visto muy pocos canales de SkibiDitoilet que han tocado el tema. Y la verdad mis panas, esto es algo muy grave, debido a que TheFugBone tuvo que salir por sí solo a hablar de este tema. Cuando me refiero por sí solo, es que ningún moderador de TheFugBone dio el comunicado, sino que el propio TheFugBone, el propio creador de la serie, vino a dar este comunicado a su Discord oficial. Los invito a que se queden a ver el video hasta el final, para que entiendan completamente todo lo que está sucediendo actualmente con SkibiDitoilet, ya que vuelvo y comento, muy pocos creadores de contenido han hablado sobre este tema que recientemente ocurrió. Por lo cual, sabemos que TheFugBone recientemente entró en polémicas por los strikes que estaba metiendo a diferentes canales, y muchos me dirán, alzo pero ya hiciste un video hablando de esto, no voy a hablar sobre los strikes, voy a hablar sobre un tema más crítico. Refrescando un poco la memoria sobre lo que había pasado anteriormente, sabemos que uno de los canales afectados, era el canal de Gaintooms, que como sabemos, tiene un canal de más de 10 millones de suscriptores, el cual genera muchísimas visitas. Sabemos que este canal, pues se había metido en esta polémica, había recibido strikes, y casi pierde lo que es la cuenta. Al ver esto, muchísimos fans de Gaintooms, que como vimos, este Gaintooms tiene más de 10 millones de suscriptores, lo cual tiene muchísimos fans, hicieron que le mandaran mensajes a TheFugBone casi acosándolo, a lo cual esto presionó que el propio TheFugBone diera un comunicado sobre lo acontecido. De hecho, quiero comentarles que me encontraba grabando una teoría que está bastante buena, que pues bueno, espero la puedan ver próximamente en el canal. Y pues vi esta noticia que me sorprendió bastante, cabe comentar que ya tiene dos días desde que salió este comunicado por parte de TheFugBone, a lo cual pues pienso que esto es algo bastante serio. Para que vean que este comunicado es real, este es el servidor de TheFugBone, este es el propio TheFugBone, que pues básicamente a la hora de hacer este comunicado, lo obligó casi a ponerse pues su perfil de YouTube, y ahorita lo vamos a estar traduciendo. De hecho, aquí podemos ver, mis panas, que TheFugBone apenas ingresó nuevamente a este Discord, porque pues aquí vemos la insignia de es mi primera vez aquí hablando, por lo cual gente, ahorita les voy a comentar un poquito lo que dice todo este texto. La primera parte del comunicado de TheFugBone es la siguiente. Hola a todos, probablemente hayas oído hablar de la reciente situación con GameTunes. Con mucho gusto nuestros problemas ya están resueltos y estamos tranquilos, pero de todos modos aquí hay un poco de historia sobre lo que sucedió. Como la mayoría de ustedes saben, estoy muy en contra de las redes o canales que comparten lo que es NSFW y granjas de contenido del tipo Elzagate en YouTube, que explotan mis personajes de manera incorrecta y a veces de una manera muy incorrecta, como los ejemplos a continuación. Sé que muchos no entenderán algunos términos como el Elzagate y también el NSFW. Lo voy a explicar de la manera menos explícita posible, pero básicamente es contenido pornográfico para niños. El concepto de Elzagate básicamente hace referencia al contenido para niños que realmente no lo es. ¿A qué me refiero? Pues al estilo de miniaturas que son para adultos mayores y que insinúan que es un contenido para niños. Es básicamente a lo que hace referencia o lo que significa. Les voy a poner un ejemplo. Básicamente existen canales en YouTube que utilizan los personajes de Skibby The Toilet para crear lo que son este tipo de imágenes sexualizadas. Básicamente eso hace referencia al concepto que comenté anteriormente. Y déjenme decirles algo muy importante. Actualmente en la comunidad hispana existen muchísimos, pero que muchísimos canales que hacen este tipo de contenido que es malo para los niños. Y de verdad, cuando me refiero a malo, y esto es mucho peor que el clickbait, básicamente están engañando y jugando con los niños para obtener visitas y lucrar de ellos por medio de contenido sexual. Y como les comenté anteriormente, existen bastantes canales, como lo que es el del Titan Camera, el del Titan Speakerman, que literalmente son canales de los personajes de The Fugborn que están haciendo este tipo de contenido que es inapropiado para los niños. Y este contenido se encuentra actualmente pues en lo que es la sede de habla hispana. Y este básicamente es un problema bastante grave. Y como comenté anteriormente, esto no solo se trata del clickbait o se trata de otra cosa, sino que esto es muchísimo más grave. Ya que como comenté, todo este tipo de miniaturas y contenido está dirigido hacia lo que es un público menor de edad. A lo cual, esto molesta bastante a The Fugborn, y es lo que hace que meta strikes a diferentes canales de animación que muchas veces no tienen que ser tan afectados, como por ejemplo el caso de Doom Studio, que está haciendo una serie súper genial de Skippy the Toilet Multiverse, o incluso el canal de Game Tooms, que por ahí escuché que este canal también tenía este tipo de miniaturas, a lo cual pues The Fugborn, ahorita lo vamos a ver, lo confirmó también un poco, que por ahí pues esto se debió a lo que fueron los strikes. Los ejemplos que él nos da, básicamente lo voy a censurar un poco, ya que me parece bastante desagradable lo que son las miniaturas que compartió. Básicamente, como les comenté, es este tipo de contenido en el cual juegan con la mente de los niños. Compartió lo que fueron dos ejemplos, que al parecer tengo entendido, The Fugborn ya se ha encargado de estos canales, y al parecer les ha metido algún tipo de copyright o algún tipo de strike. Continuando con este mensaje de The Fugborn, nos comenta lo siguiente. Este contenido está dirigido principalmente a niños, y cualquiera que esté tranquilo estaría en contra de este tipo de cosas. Parece que a YouTube no le importa mucho, así que tuve que intervenir. Normalmente estoy muy ocupado trabajando en nuevos episodios, y no tengo tiempo para ocuparme de estos canales por mi cuenta, así que tengo un equipo que trabaja en este campo. Y aunque Game Tooms seguramente no es el mismo tipo de canal, inicialmente fueron identificados erróneamente como un canal de granja de contenido. Y esto es muy importante a comentar, ya que aquí como nos dice, básicamente granja de contenido a lo que estoy investigando, son canales que generan demasiado contenido de poca calidad. Un ejemplo bastante claro sería Badabun. Esto podría explicar un poco, mis panas, lo que es los strikes a diferentes canales de análisis, o incluso al canal este que subía el juego de Roblox. Esto explicaría un poco esto, y por lo cual podrían ser afectados o canales que resumen lo que es, pues el contenido de The Fugborn haciéndose pasar por ellos mismos. Así es, me refiero cuando descargan, pues el episodio de The Fugborn que publica, y luego lo publican en su canal haciéndolo pasar como suyo. Y pues básicamente la imagen que comparte, pues obviamente es el canal de Game Tooms, y al parecer pues sí tenía miniaturas de este estilo que les comenté anteriormente, lo cual pues el equipo de The Fugborn, pues vio esto y lo detectó como uno de estos canales, a lo cual procedió a dejarle strikes. El comunicado siguió con lo siguiente. De muchísimos fanáticos se comunicaron conmigo personalmente, con sus inquietudes sobre el canal de Game Tooms, después de investigar esto a fondo, reaccionamos rápidamente, y nos aseguramos de hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica. Ahora estamos felices de tener una relación de trabajo con Corey Cater, y el equipo de Game Tooms. Gracias por todo su apoyo. Como pueden ver, esta es una situación bastante crítica, y pienso que hay un problema bastante grande con estos canales. ¿Qué puedes hacer tú como espectador? Pues obviamente es dejar de consumir este tipo de canales y reportarlos, sobre todo porque como les comenté anteriormente, esto es mucho peor que un clickbait, o mucho peor que otro tipo de videos, ya que como comenté anteriormente, estos videos básicamente sexualizan un personaje para niños, lo cual a mi opinión y criterio personal, y no sé el de ustedes, me parece algo bastante grave. Pero bueno, como quiera ustedes pongan aquí abajo en la caja de comentarios, qué es lo que opinan acerca de esto. La verdad que como comenté anteriormente, es un tema bastante grande, y como les dije, pues es un video meramente informativo, lo que me parece bastante todavía curioso, es el tema de Telantri, que todavía no hemos recibido algún tipo de información acerca de esto, pero de igual cosa, cualquier cosa les estaré informando por aquí en el canal. Y pues nada mi gente, daré mi conclusión final, pero antes, ¿Estás harto de que te vaya muy lag, y tengas caídas de FPS en tus videojuegos favoritos? Sí. Pues el día de hoy te quiero recomendar, Upgear Booster, Upgear Booster el patrocinador de este canal, es un optimizador que te ayuda a reducir el lag, y mejora tus FPS en tus videojuegos favoritos. Y digo en tus videojuegos favoritos, porque Upgear Booster tiene un gran catálogo de videojuegos que te puede optimizar, como Roblox, Fortnite, Valorant, CSGO, Overwatch, y demás. Aparte de que es compatible con cualquier consola que juegues, como por ejemplo, Playstation, Xbox, Nintendo Switch, e incluso tu celular. Ahora mismo, Upgear Booster está regalando 3 días completamente gratis, con el link de la descripción o del comentario fijado de este video. Podrás estar probando el optimizador que es muy fácil de instalar, al igual que te ayuda a ir mucho mejor en tus videojuegos favoritos. Yo lo estuve probando con Fortnite, y déjenme decirles que gracias a Upgear Booster tuve un mejor rendimiento, incluso cuando estaba en stream. Se los recomiendo demasiado, y les repito, es completamente gratis y tiene un gran catálogo de videojuegos. No pierdas la oportunidad de mejorar tu ping, y mejorar tus FPS. Tienes el link en la descripción. Pero bueno, como conclusión final de este video, pienso que es algo bastante grave, y como comenté anteriormente, lo mejor que podemos hacer como comunidad es dejar de consumir este tipo de contenido y reportar estos canales para que dejen de hacer este tipo de miniaturas, al igual que este tipo de contenido que sexualizan a personajes, por ejemplo, de Skibiditoilet. Pero bueno, mis manas, también quiero avisarles que les subí un video a mi canal de Minecraft, bastante bueno, donde pues enfrento a mi amigo, a Laris, contra diferentes voces de Skibiditoilet. Pero bueno, se me cuidan, les mando un saludito a todos, gracias a todos por el apoyo, les mando un saludito y recuerden usar código en la tienda del Fortnite, se me cuidan, chao.